A los 14 años, Diego se matricula como alumno del Conservatorio de Montilla para empezar sus estudios de guitarra y solfeo, y al poco tiempo comienza a estudiar Educación Musical en la Facultad de Ciencias de la Educación de Córdoba. Antes del año 2000 participó activamente en movimientos musicales de muy diversos tipos, pop, rock, folclore andaluz, folclore sudamericano. En el año 2000 decide, a causa de la insistencia de varios amigos, darse a conocer como autor en solitario en el segundo encuentro de música de autor Torre del Reloj de Aguilar de la Frontera, del que es coorganizador, y desde ese momento comienza a progresar esta faceta musical sobre las otras hasta ganar. En julio de 2004 el certamen creativo de cantautores Ciudad de la Carlota, Córdoba ganando y sacando su primer trabajo titulado Tiempo.